Un hombre atropelló a un policía por no pagar su multa. Ocurrió este viernes en la ciudad de La Paz. El conductor se dio a la fuga. Investigan otro caso de violación grupal en la que estarían involucrados cuatro militares. El caso ocurrió en Tarija, Bolivia. El 92% de los médicos del país no acataron el primer día de paro convocado por la dirigencia del sector. El Ministerio de Salud añadió que los galinos que no trabajen serán sancionados con descuentos. Hola y bienvenidos a BTV Noticias Edición Digital. Soy Ariel Sánchez. Ahora revisamos las noticias más destacadas. Se estacionó en un lugar prohibido y fue sancionado. El policía que emitió la boleta de inflexión fue atropellado en la zona Max Paredes de la ciudad de La Paz. El hecho ocurrió este viernes. El uniformado fue prácticamente arrastrado por el conductor que intentó huir para evitar la sanción. El herido tiene contusiones en la pierna derecha según el informe de la unidad de bomberos de la policía. Entre tanto, los uniformados buscan al hombre que atropelló al sargento para evitar una multa. En otros temas tenemos que revisar detalles de cómo la policía confirmó que hay cuatro conscriptos involucrados en total en un caso de violación grupal. El proceso de investigación señala que la víctima fue interceptada por un efectivo cuando fue a comprar a la tienda en Villamontes. El caso ocurrió a mediados del mes de mayo pasado. La víctima es una menor que ya fue sometida a los tratamientos psicológicos en las instancias que corresponde, donde además presenta todos los detalles del suceso para llevar adelante el proceso legal en contra de los acusados. Hablamos del paro de salud porque el ministro de salud, Jelson Aousa, reportó que este jueves pasado el paro de los médicos no causó mayores conflictos en el sistema público de salud. La autoridad remarcó que el 92% de los profesionales médicos del país no acató la medida. La autoridad también añadió que el 8% de los galenos que decidieron no ir a trabajar será pasivo a un descuento salarial. Los datos fueron verificados tras un recorrido que realizaron los técnicos en todos los centros de salud del país. El ministro reiteró que el paro corresponde a los apetitos políticos y personales de algunos dirigentes del sector que en el pasado fueron candidatos políticos. Los médicos señalan entre sus demandas reivindicaciones salariales, pago de beneficios al personal de salud que falleció en la pandemia y otros. Así le ponemos punto final a esta entrega de BTV Noticias Edición Digital. Muchas gracias por su atención. Soy Javier Sánchez. Te invito a seguir todos los temas destacados en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!